El incendio forestal Dixie se convirtió en las últimas horas en el segundo más grande en la historia de California. Ya son más de 5 mil hombres batallando contra las llamas que obligaron a la evacuación de miles de residentes del norte del estado. Las autoridades reportan personas desaparecidas y más de 460 mil acres de terreno están calcinados. Romy de Frías tiene lo último de esta emergencia. El incendio Dixie al norte de California se ha convertido en la actualidad en el incendio forestal más grande del país, quemando 100 mil acres de terreno en 24 horas, arrasando con comunidades enteras y destruyendo cientos de hogares. El departamento del sheriff del condado de Placer continúa buscando a cinco personas desaparecidas de la comunidad de Greenville, donde el 75% de la ciudad quedó destruida por el paso del incendio. Este fuego es algo que nunca habíamos visto en la historia, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, quien aseguró haber recorrido la zona devastada en Greenville en solamente hora y media. Y es que de esta comunidad de mil habitantes quedó prácticamente nada. Estamos trabajando con nuestros bomberos. Hemos tenido cuatro bomberos que fueron heridos anoche, a medianoche, por un árbol que se ha caído. El incendio Dixie ha quemado casi 473 mil acres, un área mayor a la ciudad de Nueva York. Vi mi casa cubierta en llamas, dijo Ron Puschi. Autoridades aseguran que más de 400 estructuras han sido destruidas, aunque anteriormente Calfire reportó que el incendio estaba controlado en un 35%. Esa cifra disminuyó a 21%. El tamaño que tenemos ahorita, nos dimos cuenta que el contenimiento que nosotros tenemos está a 21%, por eso el contenimiento ha bajado. No significa que hemos perdido las líneas de contención que hemos tenido antes que el incendio creció a ese tamaño. Calfire dijo que si las condiciones climáticas lo permiten, esperan controlar el incendio para el 20 de agosto. Un juez federal le pidió a la compañía de electricidad PG&E que explique si su equipo estuvo involucrado en causar el segundo incendio más grande de la historia de California. Desde Los Ángeles, Romy de Frías, Univisiones.